Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarles, un placer estar hoy nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Luque, es en nuestro programa Al Día Deportes. Hemos estado un poco ausentes porque hemos estado preparando algo que se viene súper especial. Se viene ya la temporada de fútbol, se vienen torneos de tenis abiertos de Montreal, el Master 1000 de Cincinnati, vamos a estar hablando acerca de todo. Estamos preparando muchísimas sorpresas, cuentas en redes sociales, entre otras cosas. Ahora mismo se está moviendo el mercado de fichajes en el fútbol, italiano, inglés, español, pero sin duda alguna el bombazo que dejó atónitos a todos los fanáticos del fútbol y por supuesto los del Madrid es el cambio de Cristiano Ronaldo por la Juve. ¿Qué está pasando detrás de todo esto o qué pasó detrás de todo esto para que Cristiano buscara cambiar de aires? Pues la verdad, solamente el tiempo nos dirá quién sale ganador en medio de esta negociación. Si gana Cristiano, si gana la Juve o si gana el Madrid. Particularmente pienso que quien gana sin duda alguna es la Juventus. Pero hoy tenemos un programa muy especial para que ustedes en casa se sienten a disfrutarlo. Los 10 mejores goles en los 9 años de la temporada del portugués lo vamos a disfrutar. Créanme que no fue nada fácil el equipo de documentación de nuestro canal buscando la forma de tomar los 10 mejores goles del portugués, no solamente por su calidad sino por los momentos de mayor trascendencia en dicho partido. Pero hemos tomado para ustedes la mejor selección. Estoy seguro que les va a encantar. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gustavo Luquez y en Aldía TV vamos a disfrutar de las mejores disciplinas deportivas del mundo. Ya se acerca el mundial y por supuesto vamos a estar hablando del deporte rey, el fútbol. Nos puede seguir en Aldía TV y junto conmigo en Aldía Deportes estaremos disfrutando de entrevistas, polémicas, resúmenes de partidos. Síguenos en Aldía TV. Empezamos con la cuenta regresiva. En 26 de febrero del año 2012 contra el Rayo Vallecano, tras un tiro de esquina el Madrid jugaba con una playera de color rojo, algo distinto en los colores habituales del Madrid. Tiro de esquina a favor del equipo merengue, una serie de rebotes dentro del área y Cristiano de tacón al borde del área chica la mandó a guardar. ¡Qué recurso! ¡Qué golazo que nos regaló el portugués! ¿Están de acuerdo conmigo? A mí me encantó este gol particularmente. ¡Seguimos! En el número 9 contra el Valencia por la Liga Española, perdida el Madrid, dos goles por uno. La pelota que la tienen por el costado izquierdo Ángel Di María y el argentino que sí, un gran socio para Cristiano Centro. Y miren la manera en la que de tacón en el aire Cristiano Ronaldo la manda a guardar para nivelarle el partido de los goles a la postre de este partido que dio igualado, pero qué manera de definir para el crack portugués. En la número 8, ¿cómo olvidarnos? Temporada 2011-2012, Mauriño de la mano con el equipo del Madrid. Otzil hace un pase espectacular para Cristiano que deja a Víctor Valdez en el camino y le dice al Camp Nou, calma, calma, porque ese año la Liga fue para el conjunto Merengue. En el número 7 contra la Juve, un penal de muchísima polémica a favor del equipo Merengue, sin embargo los penales hay que hacerlos. Sangre fía para el portugués, señores, golazo. Golazo para darle al Madrid la clasificación a la final que le iba a dar luego de esta clasificación la Champions número 13 contra el Liverpool. Este gol de penal lo clasificó al equipo Merengue a la final de Kiev. En la número 6 contra el Barcelona, en la Supercopa de España, Cristiano Ronaldo contra Piqué, Cristiano Ronaldo contra Piqué, tiene una diagonal hacia la derecha y saca un zapatazo para batir a Ter Stegen. ¡Qué golazo! Cristiano se quita la camisa, muestra allí sus abdominales y Cristiano acaba de destacar que después de este gol fue expulsado por una supuesta simulación, una Supercopa de España que se llevó el Madrid superando y pasándole por encima al equipo del Barcelona. En la número 5, tiro libre contra el Wolfsburg. Una remontada épica. Cristiano Ronaldo luego de que Keylor Navas le dijo Señor, usted no corra, usted camine para patear la pelota. ¡Golazo! La barrera se abrió y la mandó a guardar para concretar una remontada histórica. En la número 4, Copa del Rey. Nuevamente Ángel Di María que hace la diagonal hasta el fondo. El centro y Cristiano Ronaldo que se eleva en suspensión como solamente lo sabe hacer él, la manda a guardar para darle en tiempo extra esa Copa del Rey al Real Madrid contra el Barcelona. ¡Qué golazo que vimos acá! En la número 3, faltan 3, los más difíciles. Señoras y señores, contra la Juve en Cardiff. Pelota que la tiene por el costado derecho a la raya final. Centro y Cristiano Ronaldo que concreta el tercer gol de dicha final. Cabe destacar que él había anotado el primero, Casemiro el segundo y Cristiano marca el tercer gol para darle al Madrid en Cardiff. La tan ansiada duodécima, la segunda de forma consecutiva contra la Juventus. Ganó el Madrid 4 a 1. Le pasó por encima al equipo italiano, dicho sea de paso su club actual. En la número 2, penal fundamental contra el Atlético de Madrid para darle la undécima. Sí, señor. De manera increíble, Cristiano Ronaldo vistiéndose de héroe. Quinto penal, viene Cristiano. Golazo contra Tony Oblak. Nada que hacer para el portero del Atlético de Madrid, Cristiano que le da el título a los dirigidos por Zinedine Zidane. Y luego, el número 1, ¿cómo olvidarlo? Contra la Juventus de Turín. Nuevamente Cristiano en los cuartos de final. Centro de Daniel Carvajal y Cristiano que se manda a esta chilena. Nunca olvidaremos este gol de Cristiano Ronaldo. Golazo del crack portugués. Definitivamente un golazo para la historia. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gustavo Luquez y en Aldía TV vamos a disfrutar de las mejores disciplinas deportivas del mundo. Ya se acerca el mundial y por supuesto vamos a estar hablando del deporte rey, el fútbol. Nos puede seguir en Aldía TV y junto conmigo en Aldía Deportes estaremos disfrutando de entrevistas, polémicas, resúmenes de partidos. Síguenos en Aldía TV. Amigos, ¿qué tal les pareció este recuento de los 10 mejores goles de Cristiano Ronaldo? No fue nada fácil. Más de 400 goles del crack y nosotros elegir solo 10. Créanme que no fue una tarea fácil, pero son goles de muchísima importancia, de muchísima calidad. Yo realmente espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado conmigo. Seguimos trabajando para darle a ustedes la mejor programación, los mejores programas, entrevistas. Se vienen cosas súper interesantes al Día Deportes. Espero les haya encantado este programa. Mi nombre es Gustavo Luquez. Recuerden www.aldiamedia.com. Pueden disfrutar de toda nuestra programación. Nos vemos en la próxima. Ya veremos qué nos trae el mercado de fichajes. Ya veremos qué se nos viene. Muchísimas gracias. ¡Gracias!